Menú número 1. Libro y lectura. Hoy, mil hojas rellenas de palabras. Los libros contienen un alto porcentaje de imaginación y aportan al organismo un torrente de nutrientes que relajan el sistema nervioso, informan y entretienen. Son una fuente inagotable de conocimiento. Son alimentos del espíritu. No olvides incluirlos en tu dieta diaria.